Papá, ¿se se dio cuenta que el pájaro loco se va a llevar a esa chica embarazada? Vamos a ayudarla. Amiga, ¿qué te pasa? El pájaro loco sí quiere llevar a mi bebé. Tía, ¿sí se fijó que ahí está el burro de Chueck? Niño, ¿no te diste cuenta que ahí está el burro de Chueck? Ten cuidado, niña, porque la persona que mire a ese burro se la lleva al más allá. Tía, ¿se dio cuenta que ese niño está llamando al gato tonto en la película? Sí, vamos a ayudarla. Oye, niño, ¿qué estás haciendo ahí? Voy a trasladar al gato tonto para así poder ser millonario. Amiga, ¿te diste cuenta que hay un zombie? Uy, sí, amiga, y hay otro. Ay, no, mamá. Vimos a un fantasma sentado en esa silla del terror. No, 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 no. ¿Alguien está sentado en ese asiento? Sí, 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 yo creo que es un fantasma, mira. Sí, porque mira, nos están sonriendo, vamos a ver. Ese fantasma se nos estaba acercando, comenta si quieres verlo como es. No, yo no fui. ¿Entonces? Sí. ¿Tú fuiste? Sí, no fui. No, yo no fui. ¿Tú crees que pudimos atraparlo? Tía, ¿se dio cuenta que ahí está la casa de Pinocho? Sí, mi hijita, nos acercamos a él porque se puede ser mentirosa como él. Uy, sí, tía, es verdad, mejor vámonos. ¡Pinocho! 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 Oiga, tía, ¿sabes qué es el carro de la Barbie? ¡Wow, sublime, es verdad, porque es Rosala como ella! Vamos a decirle que nos preste, vamos a decirle que nos preste. Tía, mira, la Barbie se acabó de subir a su carro. ¡Wow, sublime, ya es tivísimo! ¡Eso es verdad, tía, ya va! Le trajo dulces al duende. Tía, ¿sabes qué se dio cuenta que ese chico le trajo dulces al duende? Sí, mi hijita, que al duende le va a devolver con monedas. ¡Vamos a ver! ¿Quieres saber cuántas monedas de oro le dio el duende por los dulces? Encontramos la tumba de Drácula. Tía, ¿sabes qué se dio cuenta que esa es la tumba del Drácula? Parece que está abierta. ¡Vamos! Al llegar al lugar vimos que la tumba de Drácula estaba abierta. ¿Tú crees que Drácula se escapó de su tumba? Vimos la llegada del duende. ¿Diste cuenta que la tierra se está moviendo demasiado? ¡Uy, sí, amiga, es porque viene el duende! ¡Uy, es verdad, amiga, se aproximó la llegada del duende! ¡Vamos a verlo! ¡No se ha pasado todo porque el duende llegó! ¡Uy, sí, a mi la tierra ya está! ¡Amiga, ¿te diste cuenta que ahí está Chucky? ¡Uy, sí, amiga, y por aquí tiene que estar su perra Scooby-Doo! ¡Vamos a verlo! ¡Mira, amiga, ahí está Scooby-Doo! ¡Vamos a atraparlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! El hijo de Chucky estaba jugando. ¡Uy, casi te diste cuenta que alguien se está bajando de esa resbaladera! ¡Sí, yo creo que es el hijo de Chucky! ¡Uy, no vamos a decirle que no se baje por él porque se puede caer! ¡Ah, sí, porque cuida a tu hijo porque se puede caer! ¡Chucky, cuida a tu hijo porque se puede caer! ¡Mira que no le importó y el niño se cayó! ¿Tú crees que el niño se cayó? ¡No! Gracias.